Meditación guiada para sintonizar con el poder del corazón En el día de hoy les traigo una meditación corta pero efectiva para sintonizar con el amor Con ese amor que nos anima a vivir la vida y a amar sin juicio A perdonar y dar sin esperar nada a cambio A valorar a nuestros compañeros de vida y a poder ver más allá de lo superficial En esta época es muy difícil sintonizar con el verdadero amor Hay un momento del consumo, de la superficialidad y de satisfacer los deseos inmediatos Ese modo de supervivencia compite directamente con el desarrollo de nuestro cuerpo emocional Donde solo subsisten emociones daninas como la ira, la envidia, los celos, la depresión y el orgullo Todas esas emociones daninas pueden disolverse de a poco con la práctica del amor compasivo Y con el perdón Vamos a iniciar con unas afirmaciones para encontrar ese lugar compasivo en nosotros Y luego tomaremos unos minutos para visualizar la fuente en meditación silenciosa Puedes complementar con un cuarzo rosa o verde Para que la energía del amor verdadero sea más efectiva Y conecte con el chakra del dar Que es el chakra corazón Comenzamos relentando nuestra respiración Y concentrándonos en la misma De esta manera relajados Vamos a repetir las siguientes afirmaciones Perdona porque yo no soy más que tú Ni tú más que yo Porque el amor no juzga ni duele Si se siente verdaderamente Si yo perdono recibiré perdón Y podré amar Esas partes de mí que he olvidado Y abandonado en el camino Perdona porque yo no soy más que tú Ni tú ni tú más que yo Porque el amor no juzga ni duele Si se siente verdaderamente Si yo perdono Recibiré perdón Y podré amar Esas partes de mí Que he olvidado Y abandonado en el camino Respeto a todo lo que existe Porque todo tiene vida Todo está relacionado Si yo respeto Recibiré respeto Y habrá convivencia armónica Y habrá convivencia armónica No solo entre personas Sino con toda la creación Respeto es conocer y aceptar La presencia De la totalidad Expresada En cada una de sus particularidades Respeto a todo lo que existe Respeto a todo lo que existe Porque todo tiene vida Y todo está relacionado Si yo respeto Recibiré respeto Y habrá convivencia armónica No solo entre personas Sino con toda la creación Respeto es conocer Y aceptar La presencia de la totalidad Expresada En cada una de sus particularidades Agradezco por todo lo que se me ha dado Por nuestra vida Por las otras vidas Por nuestro sustento Por ser Agradecer es un acto de humildad Hacia la vida Es entender Que no hay partes buenas Ni malas Sino que todos Y todo nos enseña Lo que es el amor Ayudándonos a mejorar Y sanar nuestra vida Agradezco por todo lo que se me ha dado Por nuestra vida Por nuestra vida Por las otras vidas Por nuestro sustento Por ser Agradecer es un acto de humildad Hacia la vida Es entender Que no hay partes buenas Ni malas Sino que todo Nos enseña Lo que es el amor Ayudándonos a mejorar Y sanar Nuestra vida Sintonicemos unos minutos Con la fuente Más información 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 Gracias por ver el video 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 Para trabajar el perdón Y el agradecimiento Esta misma meditación Está canalizada en un día perro autoexistente blanco Así que espero que te sirva Y que compartas Y la que es Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video